En Andalucía, hogar de diversidad y solidaridad, existe una realidad que merece nuestra atención y compasión. Los niños y niñas extranjeros no acompañados. Solo el año pasado, 1.044 menores ingresaron en el Sistema de Protección Andaluz y cada uno de ellos merece amor, protección, oportunidades y un futuro digno. En nuestra diversidad encontramos unidad. Trabajamos juntos por un futuro lleno de posibilidades. Cada voz, cada acción cuenta. Nuestra unión es el camino hacia el campo. Somos un equipo, una red de apoyo, una voz. Unidos por un propósito, transformamos vidas. Caminamos juntos hacia un horizonte de oportunidades. Construyamos un futuro de cambio. Escuchemos sus voces y respondamos a su llamada. Juntos podemos marcar la diferencia. Juntos y juntas podemos hacer de Andalucía un lugar donde cada niño y niña, sin importar su origen, tenga la oportunidad de un futuro brillante. Únete a nuestra campaña y seamos el cambio que queremos ver en el mundo. Andalucía solidaria. Infancia unida. Acompaña su futuro. 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 Acompaña su futuro.